Aunque las épocas de fiesta ya pasaron, el verano continúa y los turistas nacionales y extranjeros siguen visitando los destinos turísticos ubicados a lo largo del Cantón de Osa y al mismo tiempo la vigilancia y los distintos operativos de la fuerza pública continúan en esta extensa región. La temporada alta continúa y por eso las autoridades siguen vigilantes para garantizar la seguridad. El Cantón de Osa es un cantón que tiene una parte que es turística, todo lo que es la costa, la zona costera, desde Donigal hasta Adraque y entonces pues son fechas que nosotros nos preparamos, preparamos una operación para trabajar en seguridad del turista nacional y extranjero que llega a la zona y todo lo que conlleva toda esta época, entonces ya fuerza pública se prepara para todo esto y empezamos a diseñar estrategias para minimizar los delitos contra la propiedad. Y es que los delincuentes aprovechan el descuido para perpetrar delitos. Muchos turistas dejan pertenencias descuidadas y son presas fáciles de los delincuentes que muchas veces visitan esta zona para cometer sus delitos. Sí, pues claro, delitos contra la propiedad, el modo descuido es lo que más se presenta en las playas para estas fechas de verano y es que pues hemos visto como hay delincuentes que se dedican precisamente en esas fechas a visitar zonas costeras, aprovechando la facilidad que eso le genera. Un turista deja sus pertenencias ahí en la playa mientras se va a bañar y todo eso se le facilita un poco al delincuente pues hacerse esas cosas. Inculcar el cambio de hábitos en las personas también es otro de los aspectos valiosos en los que trabajan las autoridades de la región de Osa. Estamos trabajando en campaña, en una campaña que consiste en un cambio de hábitos y costumbres enfocada a los ciudadanos y a los visitantes. Aunque la vigilancia sea notoria y excelente, el cuidado de cada una de las personas y de sus pertenencias cuando van a la playa también es fundamental si visita en este verano a las zonas de recreo.